Yo tengo 28 años y yo nunca había escuchado de la voz de mi papá, decime, mía, yo te amo y tú eres importante para mí. Ay, santo, aleluya. Un peso que yo tenía adentro, una falta, un vacío se me llenó por completo. Y era que yo necesitaba que mi papá me dijera que yo era importante en su vida, que él me amaba. Y yo también quiero decirle, mamá, que es mi tesoro, que lo amo, que forma una falta importantísima en mi vida, que no se imagina el tesoro que es para mí, que lo adoro con toda mi vida. Y yo también lo quiero mucho. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Lalá! ¿Quién quiere decir algo más? ¡Lalá! ¡Gracias a Dios! ¿Qué usted ha aprendido? ¡Vitoria! Para mí es un placer, es un honor, porque estoy aquí. Esa clase para mí es una bendición. Y entonces como que los jóvenes que no han participado de esa clase, y entonces merece aconsejar, porque afuera hay mucho destapuro. Hay mucho destapuro, hay muchas cosas feas. Y entonces esa clase me ayudó, y entonces bastante, para un futuro mejor. Y entonces para saber cómo mañana puede comportar en la sociedad tanto en el hogar. Y entonces espero a la iglesia que duela mucho por mí, por Dios me da mucha sabiduría para entender las cosas como son. Amén. 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 Marino quiere decir algo también. Sí, sí. Sí, marino, con este curso. Ay, marino. Ay, marino. Sí. Gracias a mis hermanas. Amén. Amén. Para mí esas clases son maravillosos. Antes yo estaba... Mi mamá estaba de ingresa. Siempre él decía a mí para qué fui a la ingresa. Siempre que yo quedo con un vagabundo. Vagabundo. Sí, quedo afuera. Cuando yo voy a regresar, cuando yo no fui. Cuando yo voy a regresar. Yo tenía dos amigos. Yo estaba en la mula una. Cuando yo voy a regresar.